Estamos llegando a Isla Guada, un pueblito mágico contento, súper recorrido, que es un lugar que tiene mucho que ofrecer zona de pescadores Ya vamos llegando a Isla Guada, la verdad pinta muy bonito el lugar, muy tranquilo Sí, la verdad está muy tranquilo y es pueblito mágico Vamos a ver qué encontramos por aquí, recién llegando la verdad estamos muy contentos las vistas muy bonitas y un lugar muy tranquilo Lo único que se escucha así muerto de vez en cuando Sí, un carrito igual de vez en cuando Está todo muy tranquilo y ya agarramos lugar para festejar a la cumpleañera Ya veníamos preparados con el pastelito y unas pizzas para disfrutar aquí en este lugar Ay, sí, muchas gracias, gracias Festejando a la patroncita Bien merecido, se lo tiene Ay, amor, gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Felicidades, amor Felicidades, gracias Gracias, mi vida Gracias Muchos años más así Ay, sí Dicen esta la chiquitina Juntos Gracias Chiquitina se quedó dormida Sí Y se arrulla en la carretera Sí Y gracias a Dios, así que gracias por un año más de vida y juntos, que es lo que nos encanta estar juntos como méganos siempre Sí Sí, eso es lo importante para nosotros Ajá Pues bueno, ahora sí los dejamos porque vamos a disfrutar de ese pastelito y esa pizza Llegamos con unos filos Sí Nos hicimos que una hora, una hora y cuarto, ¿no? Ajá Pues algo así Sí, ¿verdad? Sí Ay, sí, ahora sí rompimos récord Ya toca comer Gracias Gracias Gracias, nos vemos al ratito Estamos viendo Adiós 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 ¿Qué tal amigos? Buenos días Buenos días Estamos aquí amaneciendo Después de llegar a Isla Guada, bonito lugar Ay, sí, precioso, tranquilo Lo disfrutamos hasta altas horas de la noche Hasta las doce Ya no les grabamos Porque estuvimos tan a gusto que nos olvidamos de todo un rato Ajá, exacto Y aquí, este, terminando el pastelito Sí, miren Con un cafecito Ay, sí, qué rico Y les vamos a mostrar el patio del día de hoy Mis mujeres aquí jugando con la arena y unos carritos Mis mujeres jugando carritos No agarran sus bebés, sus muñecas Ahorita les dio por carritos Miren qué bonito está aquí el malecón La verdad, muy, muy tranquilo Muy colorido Y esta maravillosa vista Esta es la laguna de términos Que esta laguna Nos comentan que es La que usa el delfín para su reproducción Por lo mismo que está tranquila que no hay muchas lanchas Hay un tour que abarca la visita a esas dos islas Y el tour para ver los delfines ¿Qué son? Son peces Son botellas Oh, excelente Porque este tiene tapa De feto Vamos a dar una vuelta aquí en el muelle Dame la mano, mi amor Aquí es donde sale el paseo en lancha Para las dos islas Y para el recorrido en delfín Ay, mira qué bonito La vegetación El fondo del Aquí de la laguna Así se ve Qué bonito Este muelle Nos comentan que es Relativamente nuevo Para mostrarnos un poquito Lo de la laguna Y que a veces se ven delfines por aquí Con la noche se ve lo delfines Sí, ¿verdad? De fiel Sí, ¿verdad? De fiel Aquí, mi amor Qué bonito lugar Para disfrutar aquí una tarde Una mañana De hecho, el Nos tocó ver en la tarde Se mete el sol por allá Y tiene una vista Y tiene una vista muy, muy bonita Vamos a ir al recorrido de delfines Que es lo Lo más turístico aquí Y es un súper espectáculo Vamos a A descubrir estas sorpresas del lugar Aquí en Isla Guada Y vamos a visitar dos islas que están por allá Una, este, nos comentan que es, este, una zona de De pájaros Y la otra que sí podemos bajar Vamos a ver qué descubrimos ahorita Sí Vamos Ah, ya Listos para esta aventura A conocer los delfines Emocionados, ¿verdad? Se ve a los delfines bien cerca Sí, vamos a ver delfines Ya los vimos Aquí vamos a observar el delfín El delfín está saliendo El delfín muy largo El delfín nariz de botella Me encanta El delfín El delfín El delfín El delfín ¡Listo! Como dos años y medio Habían más de 2.500 delfines En toda la laguna La laguna es grande Y como hay aquí es por diferentes partes de la laguna Aquí es su hábitat natural Por eso dicen que la laguna es el término del santuario de los delfines Aquí ellos nacen, aquí crecen, aquí mueren Las niñas llamando a los delfines El delfín El delfín El delfín El delfín Tienen la característica que cuando ya Ya no son aptos para sobrevivir Agarran una rama De esta forma Y ellos mismos se quedan colgados Por eso los conocen así como raviocados Pero en maya los conocen como Chimay Digo que qué tranquilidad Se viven muy tranquilos porque no tienen depredadores aquí en la isla Viven muy a gusto Y estos son pelícanos pardos Llegamos para refrescarnos un ratito a Isla Carenero Miren este paraíso Miren qué bonito Vamos a disfrutar Aquí en Isla Guada es parte del paseo Miren, miren A ver qué encontraste Un caracol Un caracol unicornio Sí Hay que tener cuidado aquí Porque Hay muchos caracoles, verdad amor Sí, hay muchos caracoles Miren, acá hay uno Pero hay bastantes Hay que tener cuidado porque Miren qué sorpresa Sí Un caracol A ver si lo ven Va a querer limpiar su casita A ver si lo ven Va a querer limpiar su casita Ahí chiquita Ahí te sale el dueño de la casa Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No hagan ruido, no hagan ruido No hagan ruido No hagan ruido, ¿verdad? Sí Ay, muy a gusto Hay muchas cosas muy bonitas Por acá Muy bonito Para nosotros algo nuevo Lo del caracol Vimos varios Cómo es la naturaleza Muy bonita cuando se vive naturalmente Este es el arroyo parque Arroyo parque Julián Su característica es manglar Y tiene el agua rojiza Por el palo del manglar Venimos muy contentos No, súper contentos Súper recorrido Refrescados Muy bonito recorrido Aquí con nuestro amigo Rubén Sí, muy recomendable el paseo Aquí en Isla Guada, amigos Vamos a seguir Descubriendo más sorpresas Vamos a continuar Ya después del recorrido Que tuvimos, la verdad, muy bonito Vamos a dar una vuelta aquí Por toda la zona Todas las calles Para conocer la isla Déjenme platicarles que literalmente Estamos en una isla Sí El acceso es por dos puentes vehiculares Sí, ha estado muy interesante Toda esta zona costera Y bueno, pues ahorita no nos vamos a separar Mucho porque Según nuestros planes Sigue Sabancuy No Ah bueno, Sabancuy Vamos a cruzar nada más Luego Champotón Y de ahí vemos a ver qué más Pero todo es pegado a la costa Así que la ciudad de Campeche queda ahí En la orilla del Del Golfo de México Bueno, vamos a ir a una tienda de conveniencia ahorita A Dono Susa Dono Susa Que es muy conocida Una cadena de tiendas de conveniencia Conocida aquí en toda esta zona costera De Campeche Vamos a entrar a Barrotes de Dono Susa Que es nuevo para nosotros Bueno, estamos aquí en la tienda Dono Susa Y la verdad nos extraña Que hay varios productos que te venden la pieza Es la pieza sola Cierto número de piezas y por caja Es algo nuevo en un centro comercial Así de este tipo de conveniencia A Lupita se le ocurrió que vamos a comer aquí Y vamos a preparar Un atoncito con galletas Vamos a manos a la obra Estamos aquí disfrutando ya de la comidita Llegamos aquí al centro de Isla Guada Aquí estamos en la plaza principal Donde está su catedral Y el kiosco Sí, está muy bonito Muy, muy bonito, muy pintoresco Y la iglesia nos llama la atención Porque se ve muy chiquita Ahorita vamos a ver qué tal está Sí, está bien La verdad vemos que es un lugar Que tiene mucho que ofrecer El paseo en lancha Para ver a los delfines El museo En el faro Y la playa Coquitos La playa Coquitos, exacto Y lo que es el centro Que está muy colorido Está muy bonito Y su malecón Este es su malecón Y lo que nos ha gustado mucho Es que es un lugar muy tranquilo en verdad Muy tranquilo Las noches se duerme muy a gusto Por acá Vamos a seguir conociendo este magnífico lugar Pueblo mágico, por cierto Isla Aguadas Ya está Ya está Ya está Ya está